¿Qué es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? En virtud de todas las cualidades que rodean a esta persona que a su corta edad es motivo de ejemplo y satisfacción para todos los que en un momento determinado consideramos que estamos cayendo en un vacío de carácter académico, de carácter político, de carácter cultural. Sin embargo, esta presencia nos llena de alento, vuelvo a repetirlo, el joven José Luis Valle, que nos honra con su presencia aquí en la universidad, ha sido uno de los distinguidos, de los seis distinguidos para ir a visitar al señor presidente de la República, por haber participado en la zona 34 y haber obtenido el primer lugar en la medición de aprovechamiento académico en las áreas de matemáticas, biología y español. Posteriormente, en su segunda participación, que fue a nivel regional, donde participaron aproximadamente 40 concursantes, él logra destacar y ser elegido entre los seis que van a hacer la visita al primer mandatario de la nación. José Luis Valle González, además de su gran capacidad académica, de su gran interés como mexicano y su destacada participación como estudiante, ha participado en algunos eventos de oratoria, también con distinciones muy especiales, con temas muy interesantes, en las cuales, a mi criterio, considero que debe señalarse la infancia, esta semilla de la humanidad que debe privilegiar, en donde se obtuvo el primer lugar de zona y, además, el primer lugar estatal promovido por el DIF. Entre otras, como son los antecedentes de la guerra de independencia, en donde logró obtener el segundo lugar regional y, además, en otra participación con temas de viva y arriba la paz, en donde logra obtener el primer lugar escolar, el primer lugar de zona y el segundo lugar regional. Presento a esta comunidad cuarense y presento a los universitarios orgullosamente a nuestro distinguido visitante, José Luis Valle González. Bien, José Luis, ¿qué representa para ti visitar a nuestro presidente y, más que nada, visitarlo después de haber recibido un estímulo y un premio por ser un alumno aplicado, inteligente, dedicado a tus estudios? ¿Qué tan importante es para ti esto? Bueno, pues, es muy importante ya que me ayudará a esforzarme más en mis estudios para poder realizar una carrera que, en el futuro, pues, pienso que me servirá mucho. Y, pues, me siento muy orgulloso porque he logrado calificar entre los seis mejores alumnos de la región y, pues, ir a donde el primer mandatario de la República es una gran satisfacción y me llena de orgullo. Qué bien, bonitas palabras. ¿Por qué escogiste tú el tema de Arriba y Viva la Paz? Porque pienso que es, si no, el más interesante, uno de los más interesantes temas que están ahorita en la actualidad, en la humanidad. Y pienso que nos debe de importar a todos, tenemos que esforzarnos por lograr una paz futura para las generaciones venideras. Y para esto, pues, tenemos que esforzarnos todos, desde los pequeños hasta los adultos. Y pienso que por medio de la oratoria y de ese tema, pues, puedo hacer a alguna gente conciencia de este tema tan importante para toda la humanidad. ¿Cómo te sitúas? ¿Cómo te ubicas? Tú como un alumno privilegiado que has logrado obtener un estímulo. Pero, ¿cómo te ubicas frente a las guerras, frente al desorden, frente a este caos que tenemos a veces de humanidad? ¿Cómo lo ves tú desde tu posición como niño? ¿Qué puedes tú hacer también para que los gobernantes, para que los señores que llevan las riendas de los gobiernos poderosos puedan lograr la paz, puedan hacer algo por vivir bien? Bueno, pues, pienso que nos están dando un muy mal ejemplo ahorita a la infancia de este planeta, porque, pues, es demasiado desastroso, penoso la realidad del mundo actual en donde vivimos, ya que los adultos nos están dejando una muy mala imagen de todo lo que ha creado el ser humano. Ahorita están utilizando unas muy buenas técnicas, grandes avances científicos y tecnológicos para armas que servirán solo para nuestra destrucción. Y no nos están dejando nada, casi nada bueno para formarnos nosotros una idea de cómo tenemos que hacer el mundo futuro. Si tienes oportunidad de platicar con el presidente de la república, ¿qué le pedirías o qué le vas a pedir si hay esa oportunidad? Pues, que la república mexicana siga con su posición pacifista hacia todo el mundo y que ya no haya tanta miseria en el mundo, que haga protestas con todos los presidentes y que, pues, siga con esa posición tan importante que está llevando actualmente México, por ejemplo, en las Naciones Unidas, de país pacifista. Bien, a tus compañeros en la escuela les comentas, platican de esos temas. ¿Con quiénes hablas? ¿Te notamos que eres una persona muy desenvuelta? Pues, muy pocos platicamos de estos temas. La mayoría, pues, no les interesa. ¿Y no te desespera a ti eso? Pues, sí, porque tenemos que poner más de lo que está de nuestra parte para lograr un mundo mejor, porque no todos se lo vamos a dejar a los adultos, sino que también nosotros tenemos que ayudar a conformar el mundo que queremos. Bien, ahora, ¿qué mensaje le puedes enviar tú a los adultos juarenses, chihuahuenses y mexicanos en general? ¿Y por qué no a toda la humanidad? Tú tienes algo que decirnos. Pues, que nos dejen esa... que nos inculquen esos malos hábitos de la guerra, de la envidia, el odio, la discriminación racial. Que seamos todos amigos, que nos dejen algo que nos sirva en el futuro para que hagamos un mundo en el que todos los países sean amigos, las generaciones venideras, que seamos todos, pues, amigos, que tengan buenas relaciones los países y que ya no haya guerras. Bien, licenciado Ernesto Lucero de la Talavera, ¿tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro distinguido visitante? Y muy inteligente, por cierto. Pues, realmente ya hacer otra pregunta más, creo que con el contexto general de las respuestas que nos ha dado, pues, satisface todas nuestras inquietudes. Realmente, vuelvo a repetir, es motivo de gran orgullo, satisfacción y de ejemplo el saber que una criatura que a su escasa edad tiene estos conceptos tan altruistas, tan plausibles, pues, únicamente felicitarlo, ¿verdad? Y felicitar a la institución que tiene el orgullo de tenerlo como visitante distinguido a esta universidad. Bien, por último, José Luis, pues, queremos que nos des tus generales, ¿no? En nombre de tus papás, tu mamá, en dónde naciste, en qué sucrales estás, cuántos años tienes. Háblanos un poco de ti. Bueno, pues, yo me llamo José Luis Valle González, estoy ahorita en la Escuela Juárez y Reforma, turno vespertino. Mi padre se llama José Luis Valle Escobar, mi madre soy la Isabel González Hernández. Y, pues, yo nací el 15 de mayo de 1974. Y, pues, me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho porque creo que me va a ayudar mucho cuando yo esté más grande. Y, pues, pienso que haré una buena labor cuando esté grande. Quiero luchar por la paz en el mundo. Es uno de los temas que más me interesa actualmente. Y quisiera ser un representante de las Naciones Unidas cuando esté mayor. ¿Quiere ser diplomático? Sí, estar en las Naciones Unidas, además de llevar mi, pues, mi carrera. ¿Qué carrera? Antropología social. Ah, estupenda. Pues, aquí tenemos a un jovencito de escasos 12 años recién cumplidos, nativo de Ciudad Juárez, orgullosamente norteño, chihuahuense, pues, que ha sido estimulado para visitar al presidente de la República por su aplicación en las clases, en las aulas y debe ser por su disciplina también. Creo que esto es un adelanto y un estímulo para todos los muchachos de aquí, de nuestra frontera, que pueden lograr lo que logró José Luis Valle González. Muchas gracias. Gracias.